Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un lunes más, un comienzo de semana. Así tenemos fuerzas para el resto de la semana. Vamos acumulando cada día con las actividades que ofrecemos. Y gracias por asistir de forma tan continuada. Y bienvenida a los que vengáis por primera vez. Ya sabéis, acordaros de suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise cuando estamos en directo. Y darle al me gusta ya, que igual después al final muchos os olvidáis. Y todo esto ayuda a que el canal vaya creciendo y más personas se vayan beneficiando. Y si queréis saber las actividades de Brahma Kumaris, pues por aquí saldrá una idea de información más tarde, cuando acabemos el vídeo. Para que conozcáis la página web y podáis saber todo lo que hacemos en los diferentes países. Porque soléis acudir de diferentes partes del mundo y estamos encantados de recibiros. Y también en la página web hay muchos recursos gratuitos para poderos seguir enriqueciendo. Entonces vamos a hacer un minutito de introspección, de soltar. Ya vamos a empezar a soltar toda la actividad con la que veníamos del día. Y poder ir hacia el interior, poder observar los pensamientos que llegan a la mente y dejarlos pasar. Y así poco a poco entrar en ese espacio interior de calma, de silencio, de paz. Y con esta experiencia puedes inspirar profundamente y al exhalar vuelves a tomar conciencia nuevamente de tu cuerpo, del lugar donde estás. Y nos disponemos a comenzar la introducción de la meditación que haremos posteriormente. El título de hoy es Soltar todo aquello que te limita. El arte, el arte de soltar lo que te limita. Y a nada que paremos un poco, como lo acabamos de hacer, podemos entrar en nuestro interior y ahí es donde nos damos cuenta de todos los pensamientos, las emociones, sentimientos, creencias, talentos, etc. Todo, 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 todo lo que vivimos en nuestro día a día proviene de nuestro interior. Pero hay una creencia que nos limita bastante que es creer que la vida sucede en el exterior. Y entonces ahí vamos creando experiencias que las vamos guardando dentro de nosotros, en nuestra mente subconsciente, que tiene una capacidad mucho mayor que la mente consciente. Y hay experiencias que son agradable y otras que son no tan agradables, incluso desagradables. Y los seres humanos nos vamos moviendo por estos dos patrones, agrado o desagrado, bienestar o malestar, dolor o placer. Y vivimos en la dualidad. Y todo eso, en realidad, nos va configurando una vida bastante limitada. Pero no somos conscientes de ellos hasta que verdaderamente duele mucho y hay veces incluso que se hace insoportable vivir de esa manera. Porque crees que estás careciendo de algo, que no tienes lo que necesitas para ser feliz, para sentirte bien, para sentirte libre. Porque esta es una cualidad, la libertad, que todos los seres humanos yo creo que amamos. Amamos el sentirnos libres. Pero hay que darse cuenta que es la verdadera libertad. Porque normalmente tenemos asociada la libertad a acontecimientos externos. Me sentiré libre cuando pueda viajar o cuando pueda estar de vacaciones. O cuando pueda hacer lo que me dé la gana, lo que yo quiera. Y estas cosas per se no garantizan la libertad. Porque te puedes ir a viajar y presentarte situaciones que te incomodan. Y entonces ya no apreciarás el viaje porque estarás limitándote con la incomodidad que estás experimentando. Porque no te esperabas que las cosas fueran así o que sucede un imprevisto o que te has olvidado de algo. En fin, tantas cosas pueden suceder. Las vacaciones lo mismo. Puede que sí, puede que no. Puede que el lugar que hayas elegido sea de tu agrado. O puede que tengas un vecino de vacaciones que te hace la vida imposible porque tú lo estás viviendo de esa manera. Entonces es tiempo de darnos cuenta dónde está la verdadera libertad. Y para ello tenemos que soltar todas estas cosas porque en realidad son creaciones de nuestra mente. Como por ejemplo la identidad. ¿Qué he creado yo dentro de mí sobre mí mismo, sobre mí misma? ¿Qué creo que soy? ¿Quién creo que soy? Porque seguro que reconocéis esa frase. Ah, es que yo soy así. O es que yo siempre he sido así. Entonces, ¿estas frases son liberadoras o son frases que te limitan? Y si no, esas creencias de, no, yo no puedo, no soy capaz, esto no es para mí, es que no soy buena, es que no sé lo suficiente. ¿Qué os parece? ¿Habéis tenido o tenéis en estos momentos de vuestras vidas este tipo de limitaciones? Y si no son estas creencias, pues también son las excusas. ¿Las excusas para qué? Para sacar tu grandeza. No es que si tú supieras, si tú supieras lo que me ha pasado, o si tú supieras la vida que yo he tenido, es que tú no sabes. O otra que parece más positiva, pero que no lo es. No, si yo ya sé lo que me pasa. Pero no haces nada para cambiarlo. Entonces, de cuántas cosas estamos llenos internamente, cuántas cosas limitantes, sin ser conscientes de ellas, sin darnos cuentas, nos hemos ido grabando, conservando en nuestro interior. Y me he creado una cárcel, pequeña, mediana, grande, o talla king size, que se dice, no, XL, o XLL. Cada uno se habrá creado un tipo de cárcel. Pero no tenemos por qué vivir encarcelados, ni tenemos por qué vivir limitados a esas creencias, a esa identidad y a esas excusas. Porque todo eso nos lleva al estrés, y eso nos genera ineficacia, y entonces nos sentimos inútiles, incapaces, etcétera, etcétera. O nos lleva a trabajar duro con nosotros, no, es que tengo que trabajar conmigo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque esto no, esto yo no lo quiero, pero no puedo. Es que te cansas, te cansas, simplemente de hacerlo de esa manera, no hay que luchar, porque dicen que contra lo que luchas, pues crece, se hace más grande, ¿no? Y si no, pues te entra el miedo, entonces el miedo te paraliza, o quieres esconderte, o quieres huir, y entonces tampoco lo... No oyes de ningún sitio, porque está dentro tuyo, aunque te fueras al fin del mundo, tú vas contigo mismo, entonces no se ha solucionado nada, ¿no? Entonces todas estas etiquetas que nos hacen sentir el estrés, sentir el miedo, es porque en la meditación Raya Yoga lo resumimos en tener la conciencia de cuerpo, la llamamos, que es la conciencia de la libertad, la conciencia de la liberación, que es la que llamamos la conciencia del alma, porque el alma es luz, es un ser libre, es un ser ilimitado. Entonces así, resumiendo, sería estar en un paradigma limitado por los conceptos que hemos creado a lo largo del tiempo, o por ese ser escondido dentro de esos conceptos. Entonces me viene la metáfora de Miguel Ángel, que esculpió la piedad, esa escultura tan bonita, una obra de arte, y él humildemente dijo, bueno, esta era una pieza de mármol, y yo solo hice que quitar lo que sobraba. Entonces ese es el arte que tenemos que desarrollar, el arte de soltar lo que nos limita. Esa obra de arte estaba limitada por una pieza de mármol, algo rígido, con una estructura que escondía esa obra de arte. Y por eso he puesto el arte de soltar lo que nos limita, porque cada uno de nosotros es una obra de arte. Entonces, si dejamos que esa obra de arte emerja, surja, el escultor sería el ser divino, que quiere que nosotros reluzcamos y volvamos a brillar, pero tenemos que hacer algo de nuestra parte, tenemos que dejarnos esculpir por nuestras virtudes, nuestras cualidades, los poderes del alma. Y todo esto puede parecer abstracto, pero no lo es, es que está en un plano de conciencia superior, que cuando la descubrimos y la potenciamos, nos ayuda para vivir en este cuerpo sin limitaciones, con una conciencia de ser un ser libre, que he soltado las dependencias. Dependo de algo o dependo de alguien para sentirme feliz. Y eso no es verdad, porque ese objeto o esa persona de la felicidad, hoy te la puede dar y mañana te la puede quitar. Entonces, eso no es duradero, y todo lo que no es duradero es falso. Pero lo que hay en tu interior, esto es lo que te acompañará siempre, eternamente. Y ahora es el momento de despertar esa conciencia, permitir que se abra y que se exprese, y que tú te sientas libre, aunque todo lo que te rodee parezca todo lo contrario. Porque si no, si llueve, te sentirás seguramente más triste, o tu humor estará un poco más mohino, o tu ánimo más decaído, tu fuerza se irá con ello, no te sentirás, y no sabrás cómo salir de ahí. Entonces, para mí hay frases muy poderosas, que no solamente es decirte la frase, sino creértela, y ponerla en la práctica, convertirte en la personificación de eso. Porque cualquier cosa que te suceda, yo por ejemplo, hay una frase que practico, que es del Raya Yoga, es del conocimiento espiritual, de lo que he aprendido en el Raya Yoga, y es que el alma está posicionada aquí, en lo que llamamos el tercer ojo, en el centro de la frente. Entonces podemos llamarlo el trono del alma. Y esta metáfora del trono es para recordarte que eres un alma autosoberana. Eres el rey de todo tu universo interno. Y también eres el rey de tu cuerpo, tus órganos de los sentidos, y cada uno de los órganos y sistemas de tu cuerpo. Tú eres el que manda sobre ti. Entonces, cuando te des cuenta que estás en una creencia que te limita, que no te hace sentir libre, que estás a lo mejor atrapada por la pereza y por el miedo, y entonces es cuando dices, no, si yo soy muy positiva, pero es que claro, con lo que me ha pasado, pues no puedo. No, si es que yo, claro, si tú supieras, si yo te cuento todos los motivos y tal, por lo que yo estoy así, claro, si no me hubiese sobrevenido esto, sabes que igual puede ser una enfermedad, o la muerte de un ser querido, o te has quedado sin trabajo, o te has quedado sin casa, tantas y tantas cosas que nos pasan, entonces, en lugar de permitir que toda esa energía se te vaya en pensamientos del pasado, o inquietud por el futuro, es posicionarte en el momento presente, y la frase que me digo es esta, yo soy una autoridad todopoderosa, hija de la autoridad todopoderosa, entonces, como sentarte en el asiento, la otra postura es que te has bajado del trono, eres un rey destronado, tú mismo te has bajado, has perdido todo tu poder, entonces vuelve a posicionarte en esa conciencia, vuelve a decírtelo, a creértelo, y a hacer algo distinto, porque tienes que romper la inercia, si no, todos esos patrones limitantes se convierten en unos hábitos grabados tan profundamente, que es como que has grabado dentro un surco enorme, y entonces te resulta casi imposible salir de ahí, como que no tienes fuerza, y entonces lo que tienes que hacer es reforzar tu mente, porque esto es como querer empezar aquí a cavar o a poner hormigón ahí para que eso se cubra, y todo eso es como trabajar duro, y no requiere trabajo duro, sino requiere valentía, como para hacer un pequeño movimiento, aunque sea, un pequeño paso, y entonces hacerte un programa de autoamor hacia ti, de consideración, de respeto, y puedes escribirlo, que ayuda mucho, decir, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿qué es lo que yo quiero? ¿y después qué pasos tengo que dar para llegar ahí? y después te lo puedes dividir más pequeño, ponerte un plazo, decirte a ver, en tres meses yo quiero ser esta persona, y haber conseguido esto de mí, de mí, no sacar balones fuera y pensar que son los demás los que nos molestan o nos fastidian para conseguirlo, o las situaciones y circunstancias, no recobra tu poder de autosoberanía y hazte este plan de quién soy, a quién pertenezco, qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que tengo que hacer para conseguirlo, y entonces cada día te vas midiendo ese pequeño paso y vas dando esos pequeños pasos de valentía, ¿no? no, es que me apetece hacer no sé qué o me permite, me apetece comer no sé cuántos o no, hay una frase que dice hago lo que me apetece o lo que me fortalece, entonces empieza a discernir y a elegir, igual te apetece algo que te va a hacer más débil, ¿no? no, me apetece quedarme en el sofá hoy, bueno, pues valora si te apetece quedarte en el sofá por pereza, por vaguería, o te apetece quedarte en el sofá porque verdaderamente tu cuerpo necesita ese descanso, entonces veis, hay una gran diferencia, porque uno te va a fortalecer, te vas a quedar porque tu cuerpo necesita ese descanso y se lo estás dando, y otro cuando es por pereza, por vaguería, te va a debilitar, te vas a hacer más débil, entonces date cuenta cuando verdaderamente estás posicionada en tu asiento de autoridad todopoderosa, y hazte este plan, síguelo y agradece cada pequeño movimiento, y así poco a poco, poco a poco, poco a poco, con constancia, con determinación, con otra visión distinta hacia ti de cuidarte, de amarte, de responsabilizarte de ti, te hará sentirte fuerte, poderosa y libre, te irás deshaciendo de esas cárceles que te limitan y tu ser, tu alma, brillará, te sentirás brillar, y eso puede inspirar a los demás, y esa es una forma de contribuir al cambio personal y colectivo. Estaba mirándola ahora, porque es un tema que me entusiasma y me apasiona, y que lo tengo muy presente en mí, y mis mejores deseos para que también lo tengáis presente, y pongáis vuestra alma a brillar en libertad, una libertad que nadie nos puede robar, solamente nosotros nos la robamos o nosotros nos la damos, y en el Raya Yoga podemos conectar con el ser más libre que hay en el universo y poder despertar esta capacidad del alma, esta virtud, esta cualidad, y este poder del alma, ser un ser de luz sin límites, sin límites, totalmente libre, y solo tenemos que soltar, 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 todo lo que hemos ido incorporando a nuestro ser, y que lo ha ido opacando, debilitando, y ahora es el momento de fortalecerlo, así es que si estáis preparados, pues voy a poner el punto de luz sobre que representa el alma a cada uno de nosotros, vamos a meditar con él, reposando la mirada suavemente, y puedes comenzar llevando tu atención hacia tu respiración, observando cómo es en este momento, respirando inspirando y exhalando a tu propio ritmo. de o 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 Puedes observar la temperatura de tu cuerpo. Puedes observar la temperatura del lugar donde estás. Puedes observar el espacio que tu cuerpo ocupa en ese lugar. Puedes observar el espacio que tu cuerpo ocupa en ese lugar. Puedes observar el espacio que ocupas en la casa donde estás. En el edificio en el que te encuentras. Puedes observar el espacio que ocupa tu cuerpo en la ciudad donde habitas. El espacio que ocupa tu cuerpo en el país en el que habitas. El espacio que ocupa tu cuerpo en el continente que habitas. El espacio que ocupa tu cuerpo en el mundo que habitas. El espacio que ocupa tu cuerpo en el universo. El espacio que ocupa tu cuerpo. El espacio que ocupa tu cuerpo en el campus. Y ahora puedes observar ese espacio en tu interior situado en el centro de tu frente. Visualizándote como esa estrella diminuta. Ese punto de luz infinitesimal el alma que eres tú. Abriendo sus alas sus alas de luz Siente el ser ligero y liviano emprendiendo el vuelo hacia el universo de luz hacia el hogar de las almas Esa dimensión de luz bien conocida por ti Experimenta la libertad de sentir que eres luz que nada creado por tu cuerpo te limita Vuelas más allá de tus creencias Más allá de tu pasado Más allá de tus miedos Más allá de toda la limitación Experimenta como sientes esas alas de libertad De retornar al hogar del silencio y la paz Donde brillas con luz propia En el mundo de lo ilimitado En el mundo de la eternidad Recuperas todo tu poder Todas tus cualidades Todas tus virtudes Donde puedes experimentar la paz completa El amor completo La felicidad completa completa La pureza completa completa La sabiduría completa completa Porque eres un ser completo completo Lo eres todo Lo eres todo Por eso no necesitas nada Eres un ser completamente libre No necesitas Amén. 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 Eres un ser de luz y la luz no tiene límites. Amén. Amén. Eres un hijo de la luz. Amén. Amén. Un hijo de una estrella diminuta como tú. Amén. De un potencial infinito y limitado. Amén. Que es un océano de paz. Amén. 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 Un océano de dicha. En el que puedes sumergirte cuando quieras. Por tanto tiempo como quieras. Y sentirte completamente libre en ese océano luminoso. Un océano luminoso. Un océano luminoso. Un océano luminoso. Un océano luminoso. Puedes experimentar tu ser sin límites. Sin obstáculos. Un océano luminoso. Sin cargas. Ligero y liviano. Como la luz. Sumergido. Sumergido en el océano de luz. Un océano luminoso. 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 Amén. Y ahora puedes inspirar profundamente y al exhalar vuelves a tomar contacto con el lugar donde estás. Muy bien. ¿Qué tal ha ido el viaje de experimentar lo ilimitado? Algo que puede parecer muy abstracto. En realidad no lo es porque después aterrizamos la experiencia en el cuerpo. Somos seres espirituales viviendo experiencias físicas y esta apertura de mente y de límites va ayudándonos a recuperar el poder del alma, las virtudes y cualidades originales del alma y así poder expresar todos los talentos que el alma tiene sin los límites que nos ponemos con el otro tipo de conciencia. Así es que confío en que podáis practicarlo y poner algún pequeño cambio en vuestra vida. Porque cuando lo vamos experimentando en nuestro día a día es cuando al alma le surge esa felicidad y está satisfecha de sí misma por sus logros. No por nada más ni por nadie más, sino por los logros que va consiguiendo pasito a pasito, poquito a poco, mejor poco y hecho que no mucho y entonces no hago nada o lo dejo o lo abandono. Así es que todos los éxitos para vosotros y acordaros de lo que he dicho al principio, de suscribiros, reenviarlo a personas que les pueda interesar, darles a like. Espero vuestros comentarios abajo del vídeo cuando cerremos esta transmisión porque todos los comentarios que vais dejando en el directo después se borran, desaparecen al editar el vídeo y entonces pues estaría bien que podáis dejarlo para poderlos leer luego debajo de la cajita de información y os esperamos mañana. Abajo tenéis toda la información de las actividades de toda la semana y también seguramente os habrán dejado alguna indicación de literatura que podéis también adquirir si lo deseáis y nos vemos pronto. Om Shanti